Hoy leemos tres cuentos de Stephen Crane. Un gran error. Una ilusión en blanco. Y La novia llega a Yellow Sky. Ya hemos leído de este autor. Maggi, una chica de la calle que puede usted disfrutar en este canal. Fue su novela inicial y la publicó con seudónimo. A ella siguió El rojo emblema del valor. Un relato fuertemente lírico y realista sobre la guerra civil estadounidense. Ahora damos comienzo al primero de estos cuentos. Espero que te gusten. Un gran error. Cuento de Stephen Crane. Un italiano tenía un puesto de frutas en una esquina desde donde podía atraer aquellos que bajaban de la estación elevada y a aquellos que pasaban por dos calles atestadas. El tendero se sentaba la mayor parte del día en un taburete que tenía colocado de manera estratégica. Había un chiquillo que vivía cerca, cinco plantas por encima, y que consideraba a aquel italiano como un ser tremendo. El niño había investigado el puesto de frutas. Lo había impresionado como pocas cosas que hubiese visto antes en sus viajes. Allí, dispuestos en asombrosas hileras, encontraban todos los manjares del mundo en lujuriosos montones. Cuando observaba al italiano sentado en medio del tesoro tan espléndido, el labio inferior se le descolgaba y alzaba los ojos llenos de un profundo respeto hacia el rostro del vendedor. Lo adoraba como si estuviese contemplando la omnipotencia. El niño a menudo iba a la esquina, merodeaba el puesto y observaba cada detalle del negocio. Estaba fascinado por la tranquilidad del vendedor, su majestad de poder y posesión. A veces estaba tan absorto en la contemplación del puesto que la gente, a toda prisa, tenía que tener cuidado para no atropellarlo. Nunca se había atrevido a acercarse demasiado. Tenía el hábito de acercar cautelosamente desde el bordillo. Incluso allí parecía un niño que contemplase, sin estar invitado, un banquete de dioses. Un día, sin embargo, mientras el niño estaba absorto, el vendedor se alzó y pasando por la parte delantera del puesto comenzó a dar brillo a las naranjas con un pañuelo rojo. El espectador, sin aliento, avanzó por la acera hasta que su rostro casi tocó la imagen del vendedor. Con los dedos retorcía un pliegue de su traje. Por fin, el italiano acabó con las naranjas y volvió a su taburete. Desde detrás de un racimo de plátano sacó un periódico escrito en su idioma, se removió hasta conseguir una postura cómoda y clavó los ojos con fiereza en el periódico. El niño quedó a frente con los innumerables dones del mundo. Durante un rato fue un simple idólatra de aquel santuario dorado. Después se apodera donde eran unos deseos tumultuosos. Tenía sueños de conquista. Sus labios temblaron. Entonces se formó en su cabeza un pequeño plan. Se acercó sigilosamente lanzando furtivas miradas al italiano. Luchó por mantener una actitud convencional. Pero la conspiración estaba escrita en sus facciones. Por fin se había acercado lo suficiente como para tocar la fruta. De debajo del andrajoso faldón sacó una manita sucia. Aún tenía los ojos clavados en el vendedor con el gesto totalmente rígido. Excepto por el labio inferior, que mostraba un ligero aleteo. Extendió la mano. Los trenes elevados atronaban de camino a la estación y la escalera derramaba gente sobre las aceras. Se podía oír un profundo ruido marino procedente de los pies y de las ruedas que pasaban sin cesar. Nadie parecía ver a aquel chico sumido en tan magnífica aventura. El italiano dio la vuelta al periódico. De repente el pánico golpeó al niño. Bajó la mano y dejó escapar un suspiro de desesperanza. Durante un instante siguió mirando al vendedor. Era evidente que en su cabeza se producía un gran debate. Su intelecto infantil había definido al italiano. Sin duda era un hombre capaz de comerse a los niños que lo provocaran. Y la alarma que le había producido al vendedor al girar el periódico le hizo ver con nitidez las consecuencias que acarrearía al ser detectado. Pero en aquel momento el vendedor emitió un gruñido de placer e inclinando el taburete contra la pared cerró los ojos. El periódico cayó ignorado. El niño dejó el escrutinio y de nuevo alzó la mano. Se movía con suprema precaución hacia la fruta con los dedos doblados como una garra dominados por una codicia arrebatadora. En un momento se detuvo y los dientes le castañaron convulsivamente pues el vendedor se movió en sueños. El chiquillo, con la mirada aún fija en el italiano, volvió a extender la mano y los rapaces dedos se cerraron sobre un fruto redondo. Y estaba escrito que el italiano abriría en aquel instante los ojos. Atravesó al pequeño con una mirada inquisitiva y el niño, con una expresión en el rostro de profunda culpa, puso inmediatamente el fruto redondo en su espalda y comenzó a realizar una serie de enloquecidos y elaborados gestos decalando su inocencia. El italiano aulló, se puso de pie de un salto y en tres pasos alcanzó al niño. Lo zarandeó fieramente y de sus deditos arrancó un limón. Fin Una ilusión en rojo y blanco Cuento de Stephen Crane Durante las largas noches del bloqueo de Cuba, los hombres que iban a bordo de aquel pequeño y basculante bote mensajero intimaban tanto como si hubieran sido enterrados en el mismo ataúd. Corresponsales que en Nueva York se comportaban como individuos fanidosos y egoístas se convertían en personajes amables y sencillas. Cada uno de ellos contaba todo lo que sabía y a veces más. Este relato se lo debo a uno de los astros más brillantes del periodismo neoyorquino. Ahora Así es como imagino que sucedió la cosa. No sé si ocurrió de ese modo, pero Así es como imagino que sucedió. Y siempre me ha parecido una historia muy interesante. Llevaba poco tiempo en el periódico cuando el editor me encargó información en un interesante caso de asesinato. Lo ocurrido era lo siguiente En un apartado condado del estado de Nueva York un granjero cobró un gran aborrecimiento hacia su esposa. Un día entró en la cocina armado de un hacha y en presencia de sus cuatro hijos descargó un hachazo sobre la nuca de su esposa. Esto sucedía a primera hora de la mañana pero el granjero ordenó a sus hijos que se fueran a la cama. Entonces trasladó el cadáver de su esposa a un bosque cercano y lo enterró. El granjero en cuestión se llamaba Jones Su hijo mayor se llamaba Freddy Una semana después del asesinato un vecino que vivía en una granja apartada pasó por delante de la casa en su carreta y vio a Freddy jugando junto al camino. Se detuvo y le preguntó al muchacho ¿Qué tal marchaba la familia Jones? Todos estamos perfectamente respondió Freddy Todos menos mamá que está muerta ¿Muerta? exclamó el asombrado granjero ¿Cuándo murió y de qué? Oh, respondió Freddy La semana pasada un hombre de pelo rojo y grandes dientes blancos entró en la cocina y mató a mamá con un hacha El granjero se indignó con el muchacho al oír aquella fábula infantil que no tenía sentido y se marchó gruñendo contra la fantasía de los muchachos que en este caso era una fantasía macabra Pero aquella misma noche contó el incidente en una taberna y cuando la gente empezó a echar de menos a la familiar figura de la señora Jones en la iglesia metodista los domingos por la mañana No pararon hasta que se abrió una investigación El granjero Jones fue detenido por asesinato y el cadáver de su esposa fue rescatado de su tumba en el bosque y enterrado por su propia familia El principal interés se centra ahora en los muchachos Los cuatro declararon que se hallaban en la cocina en el momento del crimen y que el asesinato tenía el pelo rojo el asesino El virtuoso Jones tenía el pelo gris Los muchachos aseguraron también que los dientes del asesino eran grandes y blancos Jones solo tenía ocho dientes pequeños y ennegrecidos por el tabaco Las manos del asesino según los muchachos eran blancas Y las manos de Jones tenían el color de las nueces negras Los niños repitieron una y otra vez llorando La descripción sin incurrir en contradicciones esenciales y sin dar en ningún momento la impresión de que recitaban una lección aprendida de antemano cosa que hubiese podido despertar sospechas Los niños fueron puestos a cuidado de algunas mujeres las cuales los atendieron cariñosamente mientras unos estúpidos detectives los interrogaban incansablemente Las respuestas eran siempre las mismas El asesino tenía el pelo rojo Grandes dientes blancos y manos también blancas Jones permanecía sentado en su celda con la barbilla tristemente hundida en el pecho Dijo que no sabía nada del asesinato Creyó que su esposa se había marchado a visitar a algún pariente Había discutido con ella y ella le había dicho que iba a marcharse una temporada a fin de darle tiempo a reflexionar ¿Había visto la sangre en el suelo? Sí, había visto la sangre en el suelo Pero el día de la desaparición de su esposa había matado a un conejo y creyó que la sangre era del animal ¿Qué le habían dicho sus hijos cuando regresó del campo? Le habían hablado de un hombre de pelo rojo grandes dientes blancos y manos blancas A la pregunta de por qué no informó a la policía del condado despondió que no había creído que valiera la pena molestar a la policía por una cosa que no tenía importancia Desde luego odiaba a su esposa y se alegraba de haberse librado de ella Creyó que su esposa lo había abandonado y nunca prestó crédito a la fantástica historia que le contaron sus hijos La mayor parte de la gente estaba convencida de la culpabilidad de Jones Pero un sector opinaba que Jones era un hombre rudo y brutal Sí, pero no un asesino Por otra parte, los niños no pueden mentir y los hijos de Jones al ser interrogados habían declarado que el asesinato había sido cometido por un hombre de pelo rojo grandes dientes blancos y manos blancas Yo mismo hablé varias veces con los muchachos y quedé sorprendido del poder convincente de su fantástica versión de los hechos Brillando en las profundidades de aquellos límpidos ojos infantiles Uno llegaba a ver la imagen de un hombre de pelo rojo grandes dientes blancos y manos blancas Ahora voy a decirles lo que sucedió Como imagino que sucedió Poco después de haber enterrado su esposa en el bosque Jones regresó a la casa A no ver a nadie llamó del modo acostumbrado ¡Madre! Los chiquillos se presentaron ante él temblando ¿Dónde está la madre de ustedes? preguntó Jones Los chiquillos lo miraron con expresión asustada Freddy tomó la palabra Estábamos en la cocina Entraste tú y golpeaste a mamá con un hacha y luego nos enviaste a la cama ¿Yo? exclamó Jones ¿Yo? No he estado cerca de la casa desde la hora del desayuno Los chiquillos no supieron qué contestar Sus mentes infantiles conservaban la idea de que el hombre del hacha era su padre Pero su padre lo negaba y por lo tanto no podía ser cierto El asunto era misterioso, triste y los hacía llorar ¿Qué aspecto tenía ese hombre? preguntó Jones Freddy vaciló Era ¿Se parecía mucho a ti, papá? A mí dijo Jones ¿No has dicho que tenía el pelo rojo? No, no he dicho eso respondió Freddy Pensé que tenía el pelo gris como tú Bueno dijo Jones He visto un hombre de pelo rojo He visto un hombre de pelo rojo que se alejaba por el camino y pensé que tal vez podía haber sido él La pequeña Lucy intervino entonces con profundo convencimiento Su pelo era un poco rojo, papá yo lo vi No dijo Jones El hombre que yo vi tenía el pelo muy rojo y ¿Qué aspecto tenían sus dientes? ¿Eran grandes y blancos? Sí respondió Lucy grandes y blancos incluso Freddy se sintió inclinado a reconocerlo así Creo que sus dientes eran blancos y grandes, papá Jones no habló más del asunto de momento Más tarde les dijo a los chiquillos que su madre se había marchado a hacer una visita y ellos lo aceptaron aunque en sus mentes no acababan de encajar del todo las piezas de aquel rompecabezas Jones realizó sus tareas como si no hubiese pasado nada Al día siguiente mientras estaban desayunando Jones le dijo a la pequeña Lucy ¿Te fijaste bien en el hombre del pelo rojo y grandes dientes blancos? ¿Notaste algo más en él? Lucy se iriguió en su silla y mostró el infantil deseo de proporcionar alguna valiosa información que mereciera la aprobación de su padre Tenía las manos blancas Unas manos muy blancas ¿Es verdad eso, Freddy? Preguntó al muchacho No me fijé mucho en ellas pero creo que eran blancas ¿Y qué nos dice la pequeña Marta? Inquirió el cariñoso padre ¿Viste tú al hombre malo? Marta que sólo tenía cuatro años respondió solamente Su pelo era rojo y su mano era blanca muy blanca Ese es el hombre que vi alejarse por el camino le dijo Jones a Freddy Sí, tuvo que ser él dijo el muchacho con el cerebro completamente embrollado Nuevamente Jones guardó silencio sobre el asunto Desde el punto de vista de los chiquillos los adultos actúan de un modo incomprensible por ejemplo ¿Puede haber algo más incomprensible que un hombre dueño de dos caballos que ande todo el día por el campo golpeando la tierra con una afada? ¿Y por qué cortan la hierba más larga y la meten en un granero? Y así por el estilo la vida y los actos de los adultos son profundamente misteriosos Por lo tanto si un hombre de pelo rojo o grandes dientes blancos y manos blancas había descargado un hechazo sobre la nuca de su madre se trataba simplemente de un fenómeno perteneciente al misterio de la vida adulta El pequeño Henry cuando tenía un deseo gritaba y golpeaba la mesa con su cuchara Eso era para él la vida El hecho de que su madre hubiese sido asesinada no lo afectaba en absoluto Vamos a ver hijos míos Me he estado preguntando si se habrán equivocado ¿Están absolutamente seguros de que aquel hombre tenía el pelo rojo grandes dientes blancos y manos blancas? Los chiquillos protestaron airadamente Desde luego papá dijo Freddy No nos equivocamos Los vimos como te estamos viendo a ti Más tarde la mente del propio Freddy empezó a trabajar por su cuenta La imagen del hombre de pelo rojo grandes dientes blancos y manos blancas fue concretándose en ella y la prolongada ausencia de su madre le intrigó más y más De repente se le ocurrió la idea de que su madre estaba muerta Freddy sabía lo que era la muerte En cierta ocasión había visto un perro muerto También había visto ratones, gallinas y conejos muertos Un día le preguntó a su padre ¿Papá volverá mamá a casa? Jones dijo Creo que no hijo mío Esta respuesta confirmó el muchacho en su idea sabía que las personas que mueren no vuelven a sus casas La actitud de Jones hacia la historia del hombre del hacha era muy singular Se mostraba incrédulo porque estaba contra el convencimiento de los chiquillos pero no consiguió que cambiaran su versión Estaban absolutamente convencidos de haberlo visto La historia en realidad termina aquí pero quiero añadir algo que los divertirá El jurado condenó a Jones a morir en la horca y su veredicto fue completamente justo Antes de morir Jones confesó Freddy es ahora un respetable comerciante en Huntersburg y lo curioso del caso es que está convencido de que la confesión de su padre fue una mentira Considera a su padre como una víctima de la estupidez de los jurados y tiene la esperanza de encontrar algún día al hombre del pelo rojo grandes dientes blancos y manos blancas cuya imagen permanece grabada en su memoria con tal nitidez que podría localizarlo en medio de una multitud de diez mil hombres Fin La novia llega a Yellow Sky Un cuento de Stephen Crane El gran Pullman adanza por las vías con tal dignidad de movimientos que una mirada desde la ventana parecía simplemente probar que las planices de Texas caían hacia el este Bastas extensiones de césped verde huecos rellenos de mezquites y cactus grupitos de casas bosquesitos de árboles tierros y graciosos Todo se extendía al este hacia el horizonte un precipicio Una pareja recién casada había abordado el tren en San Antonio La cara del hombre había enrojecido después de varios días al viento y al sol y como resultado directo de las nuevas ropas negras sus manos de color ladrillo actuaban todo el tiempo de modo demasiado autoconsciente De cuando en cuando miraba su atuendo con respeto Estaba sentado con una mano en cada rodilla como un hombre que espera en la barbería Las miradas que les dedicaba a los demás pasajeros eran tímidas y furtivas La novia no era bonita pero sí muy joven Tenía un vestido de casimir azul con pequeñas aplicaciones de terciopelo aquí y allá y abundantes botones de metal Continuamente inclinaba la cabeza para observar los puños del vestido rígidos almidonados y altos Le molestaban un poco Era bastante evidente que sabía cocinar y que tenía como expectativa seguir haciéndolo como un deber El rubor causado por la mirada escrutadora de algunos pasajeros cuando ella entraba al coche era algo nuevo en su habitual semblante opaco de rasgos confeccionales casi ausentes de emoción Evidentemente eran muy felices ¿Nunca viajaste en un reservado? le preguntó él con una amable sonrisa No respondió ella Nunca ¿Es lindo o no? Es hermoso y dentro de un rato vamos a ir al coche comedor y vamos a cenar de lo mejor La comida más rica del mundo Recargo un dólar ¿En serio? exclamó la novia ¿Un dólar? Bueno es demasiado para nosotros ¿No te parece Jack? Esta vez no contestó él con orgullo Esta vez no vamos a pasarlo de lo mejor Más tarde él le habló del tren Mira hay unas mil millas de un lado a otro de Texas y este tren las cruza sin detenerse más que cuatro veces Ostentaba el orgullo de un propietario le mostró los elegantes arreglos del coche y en verdad ella abría cada vez más los ojos al contemplar el terciopelo verde mar los serrajes la plata los vidrios brillantes y la madera que relucía con el fulgor de una superficie al óleo al final del coche una figura de bronce sostenía vigorosamente la división que delimitaba otro recinto y en los lugares adecuados del techo había fresco de color oliva y plateado para la pareja lo que tenían alrededor reflejaba la gloria de su casamiento esa mañana en San Antonio era el ambiente de su nueva condición y la cara del hombre en particular refugía de tal modo que el negro que los asistía lo consideraba ridículo este individuo a veces los miraba con cierto aire divertido de superioridad en otras ocasiones les disparaba dardos de manera tan indirecta que ellos no llegaban a captar subrepeticiamente ponía en juego todas las astucias del novismo los acosaba pero ellos pocos se daban cuenta y olvidaban casi de inmediato que a veces había sido el blanco de las miradas divertidas de varios pasajeros históricamente se suponía que tal situación tenía una infinita gracia vamos a llegar en yellow sky a las 3.42 le dijo él mirándola tiernamente a los ojos oh sí replicó ella como si no lo supiera evidenciar sorpresa ante cada frase de su marido era parte de su amabilidad de esposa sacó de un bolsillo un relojito de plata y lo contempló con sobrecogida atención la cara de su reciente esposo se iluminó una vez más lo compré en san antonio a un viejo amigo dijo él jovialmente son las 12 y 17 dijo ella levantando la vista mirándolo con timidez y cierta ruda coquetería un pasajero notando el juego se puso excesivamente sardónico e hizo un guiño ante uno de los numerosos espejos finalmente fueron al coche comedor dos filas de mozos negros en relucientes trajes blancos se escoltaron sin entrada con el interés y el disimulo de quienes han sido avisados la pareja fue a dar con un mozo que parecía sentir placer en mirar como comían los observaba al modo de un piloto comprensivo el rostro lleno de benevolencia ese aire paternalista equiparado a la diferencia habitual no fue palpable para la pareja pero al volver a su coche su rostro reflejaban la necesidad de apartarse hacia la izquierda millas abajo de una hilera de colinas púrpura había un nudo de neblina por allí corría el río grande el tren se estaba aproximando a un ángulo cuya vértice era yellow sky al parecer a medida que la distancia yellow sky se hacía más corta el marido estaba cada vez más ansioso sus prominentes manos de color ladrillo se movían cada vez más a veces parecía estar lejos absorto en sus pensamientos cuando la esposa se le acercaba y se dirigía a él en verdad jack potter comenzaba a sentir la sombra de una carga de responsabilidad que le pesaba como un bloque de plomo él el comisario de la ciudad un hombre famoso admirado y temido a veces una persona prominente había ido a san antonio para conocer a una niña a la que creía amar y allí después de los habituales escarceos la había inducido a casarse sin consultar a yellow sky nada de la transacción ahora estaba por presentar a su esposa ante una comunidad absolutamente inocente y que ni se lo esperaba desde luego la gente de yellow sky se casaba de acuerdo con las costumbres generales pero tal era el pensamiento de potter acerca de su deber para con sus amigos o de la idea que ellos tendrían de su deber o de algo tácito que los hombres no controlan en estos asuntos lo que hacía sentir en falta había cometido un crimen inusual en San Antonio frente a esta chica y dominado por un incontenible impulso había pasado por encima de todas las confecciones allí había actuado como un hombre escondido en la oscuridad un cuchillo que cortara todo compromiso de amistad toda formalidad parecía estar a su disposición de esa ciudad remota pero la hora de Yellow Sky la hora de la claridad se aproximaba sabía muy bien que su casamiento era un hecho importante para la ciudad sólo podría sobrepasarlo el incendio del nuevo hotel sus amigos no se lo iban a perdonar varias veces pensó avisarles por telegrafo pero lo dominó la cobardía tenía miedo de hacerlo y ahora el tren corría a toda marcha hacia una escena de estupefacción reproche y conmoción observaba a través de la ventana esta línea de neblina que se balanceaba lentamente en dirección al tren Yellow Sky tenía una suerte de banda musical que tocaba músicas patéticas para delicia del pueblo sonrió descorazonado al evocarla si los ciudadanos hubieran sabido de su llegada con una esposa habrían dispuesto que la banda esperara en la estación y que los escoltase entre risas felicitaciones hasta su hogar resolvió utilizar todos los planes más eficaces para apurar el viaje desde la estación hasta su casa una vez dentro de su segura fortaleza podría elaborar un informe que le evitara enfrentar a los habitantes por lo menos hasta que depusieran un poco su exaltado entusiasmo la novia lo miraba expectante que es lo que te preocupa jack sonrió de nuevo no estoy preocupado nenita solo que pienso en yellow sky ella se ruborizó como comprendiendo una sensación de mutua culpa invadió sus mentes y dio lugar a una ternura mayor se miraron con los ojos encendidos pero putter a menudo esbozaba una sonrisa nerviosa el rubor en las mejillas de la novia era casi permanente el traidor a los sentimientos de yellow sky escudriñaba el escenario que cambiaba a velocidad ya estamos llegando dijo enseguida llegó un empleado y anunció la proximidad del hogar de putter tenía un cepillo en la mano y dejando de lado todo aire de superioridad le cepilló las ropas nuevas a potter mientras él miraba lentamente a uno y otro lado potter sacó una moneda y se la dio al asistente como vio que hacían los demás era una tarea que requería buenos músculos como quien monta por primera vez un caballo el asistente tomó las valijas y mientras el tren comenzaba a detenerse se dirigieron a la escalera del coche enseguida las locomotoras y los vagones entraron en la estación de yellow sky tienen que cargar a guaca dijo potter con voz ahogada y una cadencia lúgubre como la que quien anuncia la muerte antes de que el tren se detuviera él había observado la plataforma en toda su longitud y se sintió feliz y sorprendido al ver que allí no estaba más que la gente del ferrocarril que con cierto aire presuroso y ansioso se dirigía a los tanques de agua cuando el tren hubo parado el encargado se adelantó y se puso en posición como para preceder a los pasajeros vamos nena dijo potter con rudeza mientras la ayudaba a bajar los demás sonreían con valicia tomó la valija de manos del negro y obligó a su mujer a colgarse de su brazo mientras se esfumaban la vista del perro guardián percibió que descargaban dos valijas y también que la gente de la estación más adelante cerca del coche de equipaje se había vuelto para correr hacia ellos haciéndole señas se sonrió y mascullaba mientras sonreía en notar el primer efecto de su condición de casado en Jelouskay apretó el brazo de su mujer contra el suyo y se fueron deprisa detrás de ellos el asistente se quedó de pie sonriendo con fatuidad el expreso de california por la vía sur llegaba desde Jelouskay en 21 minutos había seis hombres en el salón de descanso para caballeros uno era un tamborilero que hablaba mucho y rápido tres eran tejanos a los que no les importaba hablar en este momento y dos eran granaderos mexicanos que como práctica habitual no hablaban en el salón el perro del dueño del bar estaba tirado en la vereda de frente tenía la cabeza sobre las patas y miraba somnoliento a un lado y otro con la constante vigilancia de un perro al que ocasionalmente se le da un puntapié cruzando la calle de arena había algunas parcelas sostensiblemente verdes de apariencia tan deslumbrante entre las arenas quemantes que la rodeaban bajo un sol enceguecedor que hacían dudar de su realidad parecían en verdad matas artificiales de un escenario en el rincón más alejado de la estación del tren un hombre sin saco estaba sentado en una silla hamaca fumando su pipa la orilla fresca del río grande se extendía cerca de la ciudad y podían verse allí extensas planicias del color ciruela de los mezquites salvo por el tamborillero y sus compañeros del salón yellow sky estaba subido en un letargo el recién llegado se apostó graciosamente en el bar y contó varios cuentos con la confianza de un bardo recién llegado a un lugar desconocido y en el momento en el que bajaba la escalera cargando el escritorio la vieja subía con el carbón y por supuesto parecían en verdad matas artificiales de un escenario en el rincón más alejado de la estación del tren un hombre sin saco estaba sentado en una silla hamaca fumando su pipa la orilla fresca del río grande se extendía cerca de la ciudad y podían verse de extensas planicias del color ciruela de los mezquines salvo por el tamborillero y sus compañeros del salón yellow sky estaba sumido en un letargo el recién llegado se apostó graciosamente en el bar y contó varios cuentos de la confianza de un bardo recién llegado a un lugar desconocido y en el momento en que él bajaba a la escalera cargando el escritorio la vieja subía con el carbón y por supuesto el cuento del tamborillero fue interrumpido por el joven que de pronto cruzó la puerta y gritó estrella y wilson está borracho y anda con las manos sueltas los dos mexicanos dejaron al momento sus vasos de helado y se hicieron humo por la parte trasera del salón el tamborillero inocente y de buen humor respondió muy bien viejo supongamos que sí vamos a tomar algo de cualquier modo pero la información había hecho tal fisura en cada uno de los sombreros del lugar que el tamborillero se vio obligado a hacerse cargo de su importancia todo se había vuelto instantáneamente inmóvil díganme dijo sorprendido ¿qué es todo esto? sus tres compañeros hicieron el gesto introductorio de un discurso elocuente pero el joven de la puerta se les adelantó esto es amigo mío respondió al entrar al salón que en las horas siguientes esta ciudad no será un lugar tranquilo el dueño del bar fue a la puerta la cerró y puso una barra de seguridad fue a las ventanas cerró las celosías y las aseguró con barras inmediatamente un aire de solemnidad similar al de una capilla invadió el lugar el tamborillero los miraba pero digan gritó ¿qué pasa? no me van a decir que es un duelo a tiros no sabemos si van a pelear o no contestó un hombre sombrío pero sí que van a haber tiros unos cuantos tiros el joven que los había advertido hizo un gesto con la mano oh habrá pelea y mucha para el que quiera cualquiera puede salir a la calle hay una pelea esperando aquí el tamborillero oscilaba entre el interés por lo que decía el extranjero y la percepción del peligro personal que corría ¿qué nombre dijo que tenía? estrechi y wilson dijeron los demás en coro ¿iba a matar a alguien? ¿qué van a hacer ustedes? ¿esto sucede seguido? ¿viene acá todas las semanas? ¿sería capaz de romper la puerta? no no puede romper la puerta replicó el dueño del bar trató de hacerlo tres veces pero si viene mejor que se tire al piso extranjero seguro que dispara y la bala puede atravesarlo en tanto el tamborillero miraba atento a la puerta todavía no había llegado la hora de tirarse al suelo pero por precaución se quedó junto a la pared ¿va a matar a alguien? preguntó de nuevo los hombres se rieron por bajo y disgustados está fuera no se haga problemas no sirve para nada hacer conjeturas ¿pero qué hacen en un caso como este? ¿qué hacen? pero en coro los otros hombres lo interrumpieron Jack Potter está en San Antonio bueno bueno ¿y quién es ese? ¿qué tiene que ver con esto? oh es el comisario del pueblo él sale y le pelea a Stretchy cuando sale con estas cosas ¡uh! dijo el tamborillero alzando las cejas lindo trabajo tiene las voces se convirtieron en secretos el tamborillero quería saber más cosas debido a una creciente ansiedad y confusión pero cuando lo intentó los hombres simplemente lo miraban irritados y lo combinaron a quedarse en silencio una tensa espera se cernía sobre ellos en las sombras profundas de la habitación los ojos brillaban al escuchar los sonidos que llegaban desde fuera un hombre hizo tres señas al dueño del bar y este último moviéndose como un fantasma le alcanzó un vaso y una botella el hombre llenó el vaso de whisky y apoyó la botella sin hacer ruido se tomó el whisky de un trago y volvió la vista a la puerta en completo silencio el tamborillero vio que el dueño del bar sin emitir sonido alguno había sacado un Winchester de atrás del mostrador más tarde vio a este individuo hacerle señas de modo que cruzó el cuarto en puntas de pie mejor que se venga conmigo atrás del mostrador no gracias dijo el tamborillero sudando mejor me quedo cerca de la puerta de atrás para irme entonces el hombre de las botellas hizo un gesto leve pero perentorio el tamborillero le obedeció y pronto se encontró sentado en una caja con la cabeza por debajo del nivel del mostrador un bálsamo le cubrió el alma al ver varias instalaciones de sire y sobre semejantes una armadura el dueño del bar se sentó cómodamente en una caja aledaña verá le susurro este Strachy Wilson es un as con el revólver un campeón y cuando sigue el camino de la guerra nos hace agujero naturalmente es casi el último de la vieja banda que acostumbraba merodear por el río es temible cuando está borracho cuando está sobrio todo está bien un tipo como cualquiera no mata una mosca el más simpático de la ciudad pero si toma había periodos de calma quisiera que Jack Potter estuviera de vuelta de San Antonio dijo el dueño del bar una vez le disparó a Wilson en la pierna y se tuvo que aguantar callado enseguida escucharon a la distancia el sonido de un disparo seguido de tres salvajes alardidos eso instantáneamente puso en movimiento a los hombres que estaban en el salón hubo un rápido sucederse de pasos en mirar de unos a otros ahí viene dijeron un hombre de camisa de frenela color marrón que había sido contratado con fines de decoración principalmente por varias mujeres judías del este de Nueva York dio vuelta a una esquina y caminó hasta el medio de la calle principal de Jelluskai en cada mano el hombre sostenía un revólver largo azul oscuro a menudo pegaba un grito el sonido se expandía por todo el pueblo desierto como silbando por entre los tejados de un volumen tal que no parecía haber salido de una garganta humana era como si la quietud que lo rodeaba formara el eco de una catatumba sobre él esos gritos de amenaza feroz chocaban contra las paredes silenciosas y las botas tenían vivos rojos con grabados dorados de los que les gusta usar en invierno a los chicos que andan en trineo por las laderas de las colinas de Nueva Inglaterra la cara del hombre tenía el color arrebatado que da el whisky sus ojos girando de un lado a otro y desafiantes escrutaban las puertas de las casas y las ventanas caminaba con el andar reptante de un gato nocturno cuando le parecía amenazaba pidiendo información movía con agilidad los enormes revólveres que tenía en las manos como si fueran paja con rapidez eléctrica a veces tamborillaba los dedos como siguiendo una melodía por el cuello abierto de la camisa se percibía el latido de la garganta al compás de la pasión que lo impulsaba los únicos sonidos que se oían eran sus terribles amenazas los tranquilos adobes preservaban su posición al paso de ese minúsculo objeto que por el medio de la calle no había oferta de pelea ninguna el hombre clamaba al cielo no había atracciones subía bajaba y barrajaba su revólver por aquí y allá el perro del dueño del salón de caballeros no había apreciado el avance de los sucesos todavía estaba tendido somnoliento frente a la puerta de su amo a la vista del perro el hombre hizo una pausa y levantó su revólver con fervor a la vista del hombre el perro pegó un salto y se fue en diagonal con furia y gruñendo el hombre aulló y el perro empezó a correr cuando estaba por entrar en un zanguán se escuchó un ruido intenso un chichido y algo sacudió el suelo en dirección a él el perro pegó un alarido rodó aterrorizado y tomó otro rumbo otra vez hubo un ruido un silbido y la arena se levantó ante él sacudido por el miedo el perro se dio la vuelta enloquecido como un animal atrapado el hombre de pie se reía con las armas a la altura de las caderas por último el hombre se sintió atraído por la puerta clausurada del salón fue hacia allí y amartillando el revólver pidió algo para tomar la puerta permanecía imperturbable agarró un trozo de papel del camino y lo clavó en el marco con un cuchillo después le dio la espalda ampulosamente a ese refugio popular y cruzando la calle y girando con rapidez sobre sus talones disparó al papel le erró por media pulgada se maldijo para sus adentros y se fue más tarde le disparó a la ventana de su más íntimo amigo el hombre estaba jugando con la ciudad era sólo una diversión para él pero aún no había respuesta de fuego el nombre de Jack Potter su antiguo rival permanecía en su mente y concluyó que podía ser muy divertido ir a la casa de Potter y provocarlo para que saliera a pelear se movió en la dirección cantando una tonada apache al llegar vio que la casa de Potter tenía la misma tranquila presencia que los otros lugares tomando una posición estratégica el hombre lanzó su reto pero la casa le devolvía la mirada de un dios de piedra ningún signo de vida después de una espera lógica el hombre gritó más fuerte amenazó mezclando sus injurias con epítetos increíbles pronto pudo verse el espectáculo de un hombre que hacía gestos y se contorsionaba frente a una casa inmóvil la acechaba como el viento invernal ataca una cabaña de la pradera en el norte a la distancia debió haberse oído algo tan tumultuoso como la pelea de 200 mexicanos cuando la necesidad se presentó hizo una pausa para tomar aliento y recargar sus revólveres potter y su esposa caminaban tranquilos y con rapidez a veces se sonrojaban y reían juntos en tono bajo en la próxima esquina querida dijo él por fin potter estaba por levantar el dedo para señalar la presencia del nuevo hogar cuando al doblar la esquina quedó frente a frente con el hombre de la camisa de franela marrón que alocadamente gastaba los cartuchos de su revólver en el mismo instante en que dejó caer un revólver a la tierra sacó como una luz otro de la funda la nueva arma apuntaba directo al pecho del novio hubo un silencio la boca de potter parecía ser no más una tumba de su lengua instintivamente soltó a su esposa y dejó caer el equipaje en la arena en cuanto a ella el rostro se le había puesto tan amarillo como una tela vieja era como una esclava del espantoso ritos contemplando la aparición de una serpiente los dos hombres se enfrentaron a una distancia de tres pasos el del revólver sonrió con una nueva y tranquila ferocidad quiso agarrarme por sorpresa dijo quiso agarrarme de sorpresa sus ojos se volvieron más siniestros al hacer potter un ligero movimiento el hombre avanzó malignamente la mano que aseguraba el revólver no no lo haga jack potter no vaya a mover un solo dedo hacia el revólver por ahora no mueva ni una pestaña me llegó el momento de arreglar cuentas con usted y lo voy a hacer a mi manera despacio sin que nadie se meta si no quiere que el revólver se mueva contra usted haga como le digo potter miró a su enemigo no llevo revólver encima stretch dijo sinceramente no llevo se estaba endureciendo y calmando sin embargo en su pensamiento flotaba la visión del coche pullman el terciopero floreado de color verde mar el bronce de plata y los cristales brillantes la madera que figuraba tan oscura y resplandeciente como la superficie de un estanque de petróleo toda la gloria del casamiento el ambiente de su nueva condición usted ya sabe que peleo cuando hay que pelear stretch pero no llevo revólver encima tendrá que disparar usted solo el rostro de su enemigo se volvió lívido se adelantó y sacudió el revólver de un lado a otro frente al pecho de potter no me diga que no lleva revólver encima pedazo de mocoso no me venga con esas mentiras no hay un solo hombre en tejas que no haya visto sin revólver no me tome por una criatura los ojos se le encendían y la garganta subía y bajaba como una bomba de agua no lo tomo por una criatura contestó potter sus tobillos no habían retorcedido una pulgada lo estoy tomando por un maldito imbécil le digo que no tengo revólver y no lo tengo si usted ha decidido pegarme un tiro haga la hora no volverá a tener una oportunidad como esta un razonamiento tan convincente había surtido efecto sobre la furia de wilson se encontraba ahora más calmado si usted no tiene revólver ¿por qué no tiene revólver? dijo con una sonrisa sardónica ¿estuvo en la escuela dominical? no traigo revólver porque acabo de llegar de san antonio con mi mujer me he casado dijo potter y de haber sabido que iba a encontrar tipos groseros como usted rondando por aquí cuando llevase mi mujer a casa hubiese traído un revólver no le quepa la menor duda casado dijo serchi quien no comprendía nada sí casado me he casado dijo potter claramente ¿casado? dijo scratchy al parecer por primera vez vio a la mujer estrenuada y sofocada que se encontraba del otro costado del hombre no exclamó parecía una criatura quien se le permitiera tener una vislumbre de otro mundo dio un paso hacia atrás y el brazo que sostenía el revólver cayó al costado ¿es esta la señora? preguntó sí esta es la señora contestó potter que produjo otro momento de silencio bueno dijo Wilson al fin lentamente supongo que el asunto está terminado está terminado si usted lo dice stretchy usted bien sabe que no empecé el lío potter alzó la valija bueno digo que está terminado Jack dijo Wilson miraba al suelo casado stretchy no era un estudioso de la caballerosidad ocurría simplemente que frente a esta situación desconocida era como un niño de las antiguas llanuras recogió su revólver de estribor y colocando ambas armas en las cartucheras se alejó sus pies dibujaban al caminar huellas en forma de embudo sobre la gruesa arena fin